Hoy de Víctor Hugo leemos El hombre que ríe, libro primero. Dice el autor en el prefacio, el título verdadero de este libro debería ser la aristocracia. Otro libro que seguirá este podría titularse La monarquía, y estos dos libros, si el autor consigue concluir el trabajo que se impone, precederán y abrirán paso a otro que se titulará El noventa y tres. Y ahora damos comienzo a este libro. Espero que sea de tu agrado. Ursus, por Víctor Hugo Ursus y Homo estaban ligados por vínculos de estrecha amistad. Ursus era un hombre y Homo un lobo. Habían simpatizado. El hombre bautizó a la fiera, y tal vez se habría elegido también su nombre. Habiéndole parecido a Ursus, bueno para él, le parecía bueno Homo para el animal. La reunión de los dos era de gran provecho para las ferias, para las fiestas de la parroquia, para las calles y plazas, en las que los transeúntes se atropellan por oír, contar patrañas y o escuchar. Le agradaba a la multitud ver un lobo docil y habilidoso. Verle amansado le complacía. No es agradable ver desfilar ante nuestra vista todas las variedades de la domesticación, y por eso se agrupa tanta gente al ver pasar los cortejos reales. Ursus y Homo iban recorriendo de calle en calle desde las plazas públicas hasta las plazas públicas del país en país, de condado en condado, de ciudad en ciudad. Cuando gotaban un mercado se iban a otro. Ursus habitaba en una choza portátil que Homo estaba bastante civilizado para arrastrar de día y vigilar de noche. En los caminos difíciles, en las subidas, cuando hallaba mucho barro o embarazos en el camino, el hombre tiraba fraternalmente al lado del lobo para ayudarle a llevar la carga. De esta manera envejecían juntos. Acampaban a la ventana en un erial, o en un soto, en un cruzamiento de caminos a la entrada de una aldea, a las puertas de un villorrio, en los mercados, en el atrio de las iglesias, en cualquier sitio. Cuando la carreta se paraba en el campo donde exponía alguna feria, cuando la multitud corría hacia ellos y formaban círculo en torno suyo, Ursus peroraba y Homo apropaba. Homo con una artesa en la boca pasaba pidiendo por la concurrencia. Así se ganaban la vida. El lobo era instruido, el hombre también. Aquel fue educado por éste y éste por sí solo. Y las diferentes habilidades del lobo contribuían a que hiciera gran colecta. Sobre todo, no degeneraba en el hombre, decía su amigo. El lobo no mordía nunca. El hombre algunas veces. A lo menos Ursus pretendía morder. Ursus era misántropo y para disipar su misantropía se hizo volatinero y también para poder vivir, porque el estómago impone sus condiciones. A más de esto, el volatinero misántropo, ya para complicarse o ya para completarse, era médico. No solo médico, sino ventriloquo. Se le oía hablar sin mover la boca. Copiaba exactamente el acento y la pronunciación de cualquiera e imitaba la voz hasta el punto de identificarse con la de la persona imitada. Él solo copiaba el murmullo de la multitud. Reproducía toda clase de gritos de animales de tal suerte que, según su voluntad, os hacía oír o una plaza pública llena de rumores humanos o un bosque plagado de voces de bestias. Esta clase de talentos, aunque son muy raros, existen. En el último siglo, un tal Tuzel, que imitaba las muchedumbres de hombres y de animales juntos y que simulaba todos los gritos de las bestias, fue agregado a la persona de Buffon bajo ese concepto. Ursus era perspicaz, inverosímil y curioso, e inclinado a las explicaciones singulares que llamamos fábulas. Aparentaba creer en ellas. Estas desvergüenzas constituían parte de su malicia. Miraba las rayas de las manos de cualquiera. Abría libros a acaso y sacaba consecuencias. Profecitaba el destino, pero decía que era peligroso no encontrar un asno negro y más peligroso aún en el momento de ponerse en viaje, oír que nos llama alguno que no sabe a dónde nos vamos. Ursus decía, Nos diferenciamos el arzobispo de Cantorberry y yo, en que yo confieso, el arzobispo justamente indignado le hizo llamar, pero el discreto Ursus desarmó a su gracia, recitándole un sermón de su propia cosecha sobre el santo día de Christmas, que el arzobispo con afán aprendió de memoria, predicó en el púlpito y publicó como suyo y le perdonó. Ursus era médico y curaba con hierbas. Conocía muy bien las simples. Sacaba partido del profundo poder que encierran algunas plantas desteñadas. Usaba las hojas del titímalo, que arrancaba de la parte baja de la planta, sirven de purga y arrancadas de la parte alta se utilizan como vómito. Curaba el mal de la garganta por medio de la execrencia vegetal conocida por el nombre de oreja de judío. Conocía cuál era la planta que cura el boi y cuál es la hierbabuena que cura el caballo. Conocía las virtudes de la mandrágora que nadie ignora. Pertenece a los dos sexos. Daba recetas, curaba las quemaduras con la lana de la salamandra de la que Nerón, según cuenta Plinio, tenía una servilleta. Vendía panaceas. Se decía que en otro tiempo estuvo encerrado en Bedlán. Le hicieron el honor de tenerle por insensato, pero le dieron la libertad en cuanto advirtieron que era poeta. Esta historia probablemente no sería verdadera, pero nos vemos obligados a sufrir muchas de esas leyendas. Lo cierto es que Ursus era sabiondo, hombre de gusto y poeta latino. Era instruido en dos ramas de saber humano. Hipocratizaba y pintarizaba. Era capaz de componer tan hábilmente como el padre Bours tragedias jesuíticas. Como resultado de su familiaridad con los venerables ritmos y metros de los antiguos, poseía imágenes completamente suyas y toda una familia de metáforas clásicas. Decía que una madre, a la que antecedían sus dos hijas, era un dáctilo. Que un padre seguido por dos hijos era un anapesto. Y que un niño que iba entre su abuelo y su abuela era un anfimacro. Tanta ciencia solo podía servir para morirse de hambre. La escuela de Salermo dice comed poco y con frecuencia. Ursus comía poco y rara vez, obedeciendo así a la mitad del precepto y desobiendeciendo a la otra mitad. Pero esto era culpa del público, que con frecuencia no acudía y que compraba pocas recetas. Ursus solía decir la expectoración de una sentencia libia. Al lobo le consuela el aullido, al cordero la lana, a la mujer el amor y al filósofo el epifonema. Ursus, cuando la necesidad le aprimiaba, escribía comedias que representaba después y eso le ayudaba a vender sus drogas. Entre otras, compuso una pastoral heroica en honor del caballero Agh-Mitteltang, que condujo un río a Londres. Dicho río discurría pasiblemente por el condado de Hartford, a 60 millas de Londres. Fue allí acompañado de una brigada de 600 hombres armados con los útiles apropiados para la obra que iba a emprender. Se puso a remover la tierra, a ahondarla por aquí, a levantarla por allá. A 20 pies de altura o a 30 pies de profundidad, construyó acueductos de madera en el aire, puentes de piedra, etc. Y una mañana, el río penetró en Londres, que carecía de agua. Ursus transformó todos esos detalles vulgares en una linda bucólica entre el río Tamesis y el río Serpentina. El primero invitaba al segundo a que llegase hasta donde él estaba, ofreciéndole su lecho y le decía, «Soy demasiado viejo para agradar a las mujeres, pero soy suficiente rico para pagarlas». Ingeniosa y galante manera de expresar que Ser Agh-Mitletton había hecho todos los trabajos a expensas suyas. Ursus era notable en el soliloquio. De naturaleza esquiva y charlatán, le gustaba no ver a nadie y necesitaba hablar a alguno, por lo que vencía esa dificultad hablando consigo mismo. Todo el que haya vivido solitario sabe hasta qué punto es natural el monólogo. La palabra interior pica. Al engar en el espacio quita la picazón. Hablar en voz alta y solo produce el efecto de un diálogo de un diálogo entablado con el Dios, el Dios que cada uno tiene dentro de sí mismo. Sabido es que Sócrates tenía el hábito de perorarse y Lutero también. Ursus era como esos grandes hombres. Poseía la cualidad hermafrodita de ser su propio auditorio. se preguntaba y se contestaba, se glorificaba y se insultaba. Desde la calle se le oía hablar dentro de su choza. Los transeúntes que tienen su modo de apreciar a la gente de talento exclamaban ¡Es un idiota! Se injuriaba unas veces como acabamos de decir pero también otras se rendía justicia. Un día en una de las alocuciones que se dirigía a sí mismo se le oyó exclamar He estudiado el vegetal en todos sus misterios en el tallo en el botón en los pétalos en los estambres en el óvulo etc. En todos sus componentes He profundizado la acromacia la osmosia y la chismosis Esto es la formación del color del olor y del sabor Indudablemente era fatuo el certificado que Ursus expedía a sí mismo pero que los que no hayan profundizado la acromacia la osmosia y la chismosia que le arrojen la primera piedra Por su fortuna Ursus no había ido nunca a los Países Bajos que si hubiera ido sin duda le hubieran pesado para saber si tenía el peso normal o excedía o no llegaba y le consideraban como a brujo En Holanda la ley fijaba sabiamente este peso Nada más sencillo ni más ingenioso Se hacían la prueba poniéndose en el palillo y evidentemente erais brujo si destruían el equilibrio Pesabais demasiado os ahorcaban Pesabais poco os quebaban Hoy puede verse todavía en Underwater la balanza para pesar brujos que actualmente sirve para pesar queso Tanto ha degenerado la religión Ursus hizo bien en no querer sujetarse a la balanza y por eso se abstuvo de visitar Holanda Creemos además que jamás salió de la Gran Bretaña Fuera de esto lo que fuese siendo como era pobre y hurón y habiendo conocido en una selva a Homo adquirió la afición a la vida errante Iba con el lobo por los caminos y vivía con él a la aventura la gran vida del aire libre Era industrioso tenía multitud de ideas y poseía el arte de curar de operar de quitar las enfermedades y de ejecutar particularidades sorprendentes se le consideraba como hábil sartipanqui y como diestro médico creían que poseía algo de magia aunque no mucho porque era malsano en esa época ser tenido por amigo del demonio verdaderamente Ursus por amor a la farmacia y por amor a las plantas se exponía yendo muchas veces a recoger hierbas en lugares muy peligrosos corriendo el riesgo que hace constar el consejero de André de hallarse a la caída de la tarde con un hombre saliendo debajo de tierra tuerto del ojo derecho sin capa con la espada al cinto y con los pies desnudos Ursus de formas y carácter caprichosos era demasiado sincero para atraer el granizo para parecer con dos caras para matar a un hombre haciéndole bailar demasiado para proporcionar sueños dulces o sueños espantosos y para hacer nacer gallos de cuatro alas era incapaz de tales troperías era también incapaz de ciertas abominaciones como por ejemplo hablar en alemán en hebreo o en griego sin saberlo lo que sería prueba de execar de malignidad y de enfermedad natural procedente de algún humor melancólico Ursus hablaba en latín porque lo sabía pero no se permitiría nunca hablar en siriaco que no había estudiado además como es sabido el siriaco es la lengua que se usa en los sábados en medicina prefería galeno a gardán porque aunque este era muy sabio era un gusano comparado con galeno en suma Ursus no era uno de esos personajes a los que persigue la policía su choza era suficientemente larga y suficiente ancha para poder acostarse dentro de ella en un cofre que contenía sus trajes poco suntuosos era propietario de una linterna de muchas pelucas y de ciertos utensilios que colgaban clavos entre los que había algunos instrumentos musicales tenía además una piel de oso con la que se cubrían días señalados y él llamaba a esto vestirse él decía yo poseo dos pieles esta es la verdadera y mostraba la piel de oso la choza con ruedas pertenecía a él y al lobo además de su choza del utensilio de vidrio para operaciones químicas y del lobo poseía una flauta y una viola y las tocaba bastante bien fabricaba él mismo sus elixires su talento le sugería algunas veces la cena en el lecho de la choza había un agujero por el que pasaba el tubo de un hornillo contiguo al cobre y que enrojecía la madera de este este hornillo tenía dos divisiones en una hacía ursus sus operaciones químicas y en la otra cocía patatas por la noche el lobo dormía dentro de la choza amistosamente encadenado homo era de pelo negro y ursus de pelo gris ursus tenía cincuenta o sesenta años estaba tan resignado a su destino que comía como acabamos de decir patatas alimento que entonces solo nutría a los cerdos y a los forzados en las comía resignado no parecía alto a pesar de ser largo estaba encorvado y melancólico la naturaleza le formó para que fuese triste le era difícil sonreír y le había sido siempre imposible llorar le faltaba el consuelo de las lágrimas y el paliativo de la alegría el hombre viejo es una arruina que piensa eso era ursus tenía la locuacidad del charlatán la flacura del profeta y la irascibilidad de una mina cargada en su juventud había sido filósofo en casa de un lord esta historia acontecía hace 180 años en la época en que los hombres eran más fieras que lo son en la actualidad pero poco más o mono era un lobo cualquiera por su afición a los nísperos y a las manzanas se le hubiera podido creer lobo de pradera pero sus aullidos que casi degeneraban en ladridos se hubieran podido tomar por él culpo de chile pero no se ha estudiado aún lo bastante la pupila del culpo para no estar seguros que no era un zorro y homo era un verdadero lobo tenía cinco pies de longitud que es mucha hasta para un lobo de lituania era muy fuerte tenía la mirada oblicua sin culpa suya tenía la lengua suave y algunas veces la mía a ursus tenía estrecha línea de pelos cortos sobre la espina dorsal y no era delgado ni grueso antes de conocer a ursus y de tener que arrastrar una careta recorría alegremente cuarenta leguas en una noche ursus le halló oculto en una espesa de maleza cerca de un arroyo de agua viva y le cobró cariño cuando le vio pescar cangrejos con habilidad y con paciencia reconociendo en él a un legítimo lobo como bestia de carga ursus prefería homo a un burro le hubiera repugnado que un asno condujese su choza daba al asno demasiada importancia para que hiciese ese papel además había observado que el burro ese soñador de cuatro patas poco comprendido por el hombre pone en hiesta las orejas algunas veces cuando los filósofos dicen tonterías en la vida entre nuestro pensamiento y nosotros el asno es un tercero como a compañero ursus prefería homo a un perro creyendo que va tan lejos como este en cuanto a amistad por eso homo bastaba a ursus era para este más que un compañero era su segundo tomo añadiendo además cuando yo muera el que quiera conocerme tendrá que estudiar a homo porque le dejaré en la vida como una copia idéntica al original la ley inglesa poco cariñosa con las fieras pudo proceder contra este lobo al ver recorrer familiarmente las ciudades pero homo se acogía a la inmunidad concedida a los domésticos por un estatuto de eduardo cuarto que decía podrá todo doméstico ir y venir libremente siguiendo a su amo además este relajamiento en beneficio de los lobos motivó entre las damas cortesanas de los tiempos de los últimos estuardos la moda de tener una guisa de perros pequeños lobos del tamaño de gatos que se hacían traer de Asia a peso de oro ursus había enseñado a homo parte de lo que él sabía a tenerse en pie a desvanecer la cólera el mal humor a refunfuñar en vez de aullar y por su parte el lobo había enseñado al hombre también lo que sabía a no vivir bajo techo a conformarse a no tener pan ni fuego y a preferir el hambre de un bosque a la esclamación la habitud de un palacio la choza a manera de cabaña a coche seguía itinerario variado sin salir de Inglaterra ni de Escocia tenía cuatro ruedas y las barras a las que se uncía el lobo y un balancín para el hombre la choza era fuerte como convenía que fuese para atravesar los caminos malos pero construida de planchas ligeras tenía por delante una puerta con cristales y un balconcillo del cual se servía ursus para adengar a la multitud y que era para él tribuna y púlpito y por otra parte de atrás tenía una puerta maciza con agujeros respiratorios la calda de un estribo de tres escalones girando sobre una charnela y situado detrás de dicha puerta daba acceso a la choza que se cerraba por la noche con cerrojos había caído sobre dicho vehículo mucha agua y mucha nieve estuvo pintado pero ya no se conocía ni de qué color delante por la parte de fuera y en una especie de frontispicio compuesto de una plancha delgada de madera se podía descifrar en todo tiempo esta inscripción escrita con carácter en negro sobre fondo blanco que poco a poco se habían confundido y borrado el oro pierde anualmente por su forzamiento un 14% de su volumen de lo cual se deduce que de cada 1400 millones de oro que circulan por todo el mundo se pierden todos los años un millón este millón de oro se trueca en polvo se vuela flota se atomiza se hace respirable se carga y pesa se le ha aspirado si las conciencias y se le amalgaba con el alma de los ricos a los que hace soberbios y con el alma de los pobres a los que hace feroces esta inscripción borrada y deshecha por la lluvia y por la bondad de la providencia era afortunadamente ilegible porque es probable que la filosofía enigmática y transparente del oro respirable hubiera disgustado a los sheriffs prebostes y otros mantenedores de la ley la legislación inglesa no se chanceaba en esa época con facilidad suponía felón a cualquiera los magistrados eran feroces por tradición y la crueldad era rutina los jueces inquisidores pululaban jeffries se había reprocedido con profusión en el interior de la choza había dos inscripciones más encima del cofre sobre la pared de planchas blanqueadas con cal se leía ésta escrita con tinta únicas cosas que importa saber el varón que es par de inglaterra lleva un cinturón con seis perlas la corona comienza en el viscontado el visconde lleva una corona de perlas sin número fijo el conde una corona de perlas con puntas entremezcladas con hojas de mata de fresa el marquer perlas y hojas de la misma altura el duque florones sin perlas el duque real un círculo con una cruz y flores de lis y el príncipe de gal es una corona igual a la del rey con la sola diferencia de no estar cerrada el duque tiene el tratamiento de muy alto y poderoso príncipe el marqués y el conde de muy noble y poderoso señor el visconde de noble y poderoso señor y el varón verdaderamente señor al duque se le llama su gracia y a los demás pares su señoría los lores son inviolables los pares forman cámara y corte concilium et curia legislatura y justicia mos honorable es más que reis honorable los lores pareceres da el nombre de lores de derecho los lores que no son pares de lores de cortesía el lor no presta nunca juramento ni al rey ni a la justicia su palabra basta dice por mi honor los comunes esto es el pueblo que los lores envían a la barra se presentan en ella humildemente con la cabeza descubierta ante los pares que no se descubren los comunes envían a los lores los por medio de una comisión constituida por 40 miembros que los entregan haciendo tres profundas reverencias los lores mandan a los comunes sus bills por medio de un escribiente en caso de conflicto las dos cámaras conferencian los pares están sentados y cubiertos y los comunes descubiertos y en pie según una ley de eduardo cuarto los lores gozan el privilegio del homicidio simple un lord que mata un hombre no es perseguido los varones tienen igual categoría que los obispos para ser varón par es decir conseguirlo del rey ser varonian integra por varonía íntegra la varonía íntegra se compone de 30 feudos nobles y un cuarto de feudo cada feudo noble produce 20 libras esterlinas lo que componían 400 marcos el vínculo de la varonía capu barionae lo constituía un castillo regido como la misma Inglaterra esto es que no podrán heredarlo hembra sino a falta de varones y aún en este caso sólo la hija mayor los varones poseen la calidad de lord que porviene de la palabra sajona layford cuya etimología procede de dominus del latín clásico y de lordus del latín corrompido los hijos primogénitos y segundogénitos de los vizcondes y los varones son los primeros escuderos del reino los primogénitos de los pares pueden pertenecer a la orden de caballería de la jarretería los segundogénitos no el hijo mayor de los vizcondes se coloca después de los varones y antes que los varones las hijas de los lores se llaman lady las demás doncellas inglesas se llaman miss los jueces son inferiores a los pares el alguacil lleva una capucha de piel de cordero el juez un capuchón de mismo varío de pieles blancas de toda clase a excepción de la de armiño este queda reservado para los pares y para el rey no se puede conceder un súplica vid para los lores los lores únicamente pueden estar presos en la torre de londres el lord al que el rey llama a su palacio se le permite matar un gamo o dos en el parque real los lores tienen en su castillo corte de varón es indigno que un lord transitar por la calle con capa y seguido de los lacayos no debe presentarse en público más que con gran tren de gentiles hombres domésticos los pares van al parlamento en carrozas especiales los comunes no algunos pares van a Westminster en carruajes de cuatro ruedas estos carruajes y aquellas carrozas brasonadas únicamente se permiten usar a los lores y forman parte de su dignidad un lord no puede ser condenado a pagar una multa más que por otros lores y esta no debe exceder de cinco chelines a excepción del duque que puede ser condenado a pagar diez un lord puede tener en su casa seis extranjeros los demás ingleses sólo pueden tener cuatro un lord puede comprar ocho toneles de vino sin pagar derechos un lord está eximido de presentarse ante el sheriff del departamento el lord está libre de pertenecer a la milicia cuando quiere un lord organiza un regimiento y se lo entrega al rey así lo hicieron sus gracias el duque de Atol el duque de hamilton y el duque de Nauron Berland un lord sólo puede depender de los lores ursus admiraba a homo porque es una ley natural que admiremos a lo que se nos asemeja la situación la situación interior de ursus era estar sordamente furioso y grullir era su situación exterior representaba el descontento de la creación hacer la oposición estaba en su naturaleza pues veía siempre resaltar ante su vista la parte mala de un universo nada de él agradaba por completo labrar los paneles de la miel no absolvía la abeja de picar hacer abrir las rosas no absolvía al sol de causar la fiebre amarilla ni el vómito negro es probable que en lo íntimo de su pensamiento ursus criticase mucho a Dios únicamente merecían su aprobación los principios y para eso tenía su modo particular de aplaudirlos una vez Jacobo II regaló a la virgen de una capilla católica irlandesa una lámpara de oro macizo y ursus que pasaba con indiferencia por delante de ella con homo más indiferente aún se quedó admirado ante el público y exclamó verdaderamente más falta le hace a la santa virgen una lámpara de oro que a los niños pobres que van con los pies desnudos tales prueba de lealtad a su evidente respeto a los poderes establecidos contribuyeron bastante a que los magistrados tolerasen su existencia vagabunda y su alianza con un lobo dejaba dejaba por debilidad amistosa que homo algunas veces por la tarde se estirase los miembros y errase con libertad en torno a la choza el lobo era incapaz de un abuso de confianza y se comportaba en sociedad quiero decir entre los hombres con la discreción de un perro de aguas no obstante para no tener que habérselas con justicias de ninguna clase porque esto era inconveniente tenía ursus encadenado a homo todo el tiempo posible desde el punto de vista político su escrito sobre el oro que era ya indescifrable y poco inteligible no era otra cosa que un embadurramiento de fachada y no era denunciable hasta después del reinado de jacobo segundo y de los de guillermo y maría pudieron ver las pequeñas ciudades de los condados de inglaterra como rodaba pacíficamente su carreta viajaba libremente de un extremo al otro de gran bretaña vendiendo sus filtros y sus redomas compartiendo sus habilidades de médico con el lobo y pasando con facilidad a través de las mallas de la red de la policía tendida en esta época por toda Inglaterra para acabar con las partidas nómadas y en particular para detener a su paso a los compranillos por otra parte esto era justo porque ursus no pertenecía a ningún partido ursus vivía solo con ursus esto es consigo y dentro de sí mismo donde un lobo metía de continuo el hocico ursus ambicionaba ser caribe no pudiéndolo ser vivía solo y en solitario en un diminutivo de salvaje aceptado por la civilización pero el colmo de la soledad es la vida nómada y de esto hacía él no establecerse en parte alguna permanecer en algún sitio le parecía domesticarse por eso pasaba la vida errando por los caminos la vida de las ciudades le aumentaba la afición a las grandes malezas a las selvas y a las cuevas bajo las rocas porque su domicilio predilecto era la selva y se encontraba en su centro oyendo el rumor de las plazas públicas que se asemeja bastante al murmullo de los árboles y la multitud satisfecha hasta cierto punto su afición al desierto le disgustaba de su choza que tenía puerta y ventanas y se parecía demasiado a las casas hubiera conseguido su ideal a haber podido poner una caverna sobre cuatro ruedas y viajar en un antro nunca se sonreía como dijimos pero se reía con frecuencia con risa amarga interviene el consentimiento en la sonrisa pero la risa es muchas veces una denegación su gran tema era el odio al género humano en el que era implacable convencido de que la vida humana es horrible convencido de sus calamidades del predominio de los reyes sobre el pueblo de guerra sobre los reyes de la peste sobre la guerra del hambre sobre la peste y de la bestialidad sobre todo convencido de que existe cierta cantidad de castigo en el hecho de existir y reconociendo que la muerte nos libra de la vida cuando se presentaba un enfermo le curaba componía cordiales y brebajes para prolongar la vida de los viejos ponía de pie a los lisiados sin piernas ni brazos que andan arrastrándose dirigiéndoles este sarcasmo puedes andar con los pies como los demás hombres y ojalá anden mucho tiempo en este valle de lágrimas cuando veía un pobre desfallecido por falta de alimentos le daba a los liars que llevaba encima y decía murmurando vive miserable ve y come vive mucho tiempo no seré yo el que abrevie tu presidio después de hablar así se frotaba las manos y exclamaba hago a los hombres todo el mal que puedo los traseuntes podían leer por el hueco de la ventana de atrás en el techo de la choza esta nota escrita en el interior pero visible desde fuera y hecha con dos letras grandes ursus filósofo fin los compraniños por víctor hugo quien conoce ya ni sabe el sentido de la palabra compraniños los compraniños o compra pequeños componían una repugnante y extraña filiación nómada que fue famosa en el siglo diecisiete que se olvidó el siglo dieciocho y que era ya desconocida el siglo diecinueve los compraniños son como la pólvora de sucesión un antiguo detalle social característico forma parte de la segunda antigua fealdad humana para la penetrante mirada de la historia que abarca los conjuntos los compraniños se relacionan con el inmenso hecho de la esclavitud joseph vendió por sus hermanos es un capítulo de esa leyenda los compraniños han dejado su sello en las legislaciones para españa e inglaterra se ve aquí y allá en la confusión obscura de las leyes inglesas la presión de ese hecho monstruoso como se halla en un bosque la huella del pie del salvaje los compraniños como esta frase indica se dedicaban al comercio de los niños los compraban y lo vendían pero no los robaban el robo de niños era otra industria que hacían de los niños comprados los transformaban en monstruos para que para que hicieran reír el pueblo tiene necesidad de reír y los reyes también es menester que las calles tengan su titiritero y los louvre la unión el primero se llama tulipin y el segundo tribulet los esfuerzos que el hombre hace para proporcionarse alegría son muchas veces dignos de la atención del filósofo que es lo que insinuamos en estas páginas un capítulo del más terrible de los libros que podría titularse la explotación de los desgraciados por los dichosos han existido niños destinados a servir de juguetes a los hombres y existen todavía en las épocas ingenuas y feroces dichos niños componían una industria especial el siglo XVII llamado gran siglo fue una de esas épocas fue un siglo muy bizantino tuvo la ingenuidad corrompida y la ferocidad delicada curiosa variedad de civilización era un tigre sonriendo era Madame Sevinch haciendo melindres con respecto a la hoguera y a la rueda dicho siglo explotó a los niños en gran escala los historiadores aduladores suyos ocultaron esta llaga pero dejaron ver el remedio que fue Vicente de Paul para conseguir hacer del hombre un juguete es necesario trabajarlo cuando es tierno el enano se forma cuando es pequeño un niño derecho no causa risa pero jorobado sí de aquí nació un arte que tuvo cultivadores cogían al hombre y le trocaban en un aborto cogían una cara y la convertían en un mascarón tasaban el crecimiento y petrificaban el semblante esta producción artificial de casos tereológicos tenía sus reglas era toda una ciencia imaginaos una ortopedia en sentido inverso donde Dios colocó la mirada este arte ponía el estrabismo donde Dios puso la armonía se establecía la deformidad donde Dios imprimió la perfección se restablecía el bosquejo pero para los inteligentes en tal arte el bosquejo era la perfección también reformaban a los animales la naturaleza es nuestro cañamazo y el hombre desea siempre añadir algo a la obra de Dios y retoca la creación unas veces para mejorarla y otras para empeorarla el bufón de la corte solo era un ensayo para hacer retrogradar al hombre hasta el mono progreso retrospectivo al mismo tiempo trataban de transformar el mono en hombre la duquesa de Cleverand condesa de Som Samton tenía por paje un mono muy pequeño en casa de Francisca Sutton baronesa Dully servía al té un mico ataviado de brocado de oro que Lady Dully llamaba mi negro Catalina Sidley condesa de Dotschester iba a sentarse al parlamento en una carroza balsonada detrás de la cual iban de pie tres papiones de gran librea una de las duquesas de Medina Celi a la que el cardenal Polus vio levantarse de la cama hacía ponerse las vedias por un orangután Estos monos ascendidos en categoría eran el contrapeso de los hombres brutalizados y bestializados Esta promiscuidad de hombre y de animal que buscaban los grandes estaba especialmente subrayada por el enano y por el perro El enano no dejaba nunca al perro que era siempre mayor que él Eran dos colores unidos Esta juxtaposición consta por la multitud de documentos domésticos en particular por el retrato de Jeffrey Hudson enano de Enriqueta de Francia hija de Enrique IV y mujer de Carlos I Degradar al hombre conduce a serle deforme y se completaba la supresión de estado por medio de la desfiguración Algunos vivisectores de estas épocas conseguían borrar bastante bien del rostro humano la efigie divina El doctor Conkid miembro del colegio de Ammonstreet y visitador jurado de los establecimientos químicos de Londres escribió un libro en latín sobre esta quirúrgica y a la inversa y él presentía sus predecimientos si hemos de dar crédito a Justus de Carisfer Go el inventor de esta quirúrgica fue un monje denominado Aden Moore palabra irlandesa que significa gran río El enano del elector palatino perqueo cuya muñeca o espectro sale de una caja de sorpresa en la caverna de Heidelberg era un notable espécimen de esta ciencia variadísima en sus aplicaciones esta ciencia formaba seres cuya ley de existencia era monstruosamente sencilla les daba permiso para padecer y les ordenaba divertir a los demás la fabricación de monstruos prácticamente en gran escala y comprendía diversos géneros los necesitaba el sultán lo necesitaban el papa aquel para guardar sus mujeres y este para elevar sus preceptos componían un género aparte que no podía reproducirse por sí mismo estos seres casi humanos eran útiles para voluptuosidad y para la religión el ser rayo y la capilla sictina utilizaban la misma especie de monstruos el primero feroces el segundo mansos se ejecutaban en esa época obras que no se producen ahora tenían un talento que hoy no poseemos y no sin razón hay quien cree que estamos en decadencia ya no se sabe esculpir en plena carne humana por lo cual el arte de los suplicios se pierde esa época era aficionada a ese género hoy ya no existe esa afición y se fue dicho harto hasta el punto en que pronto tal vez desaparecerá del todo extirpaban miembros a los hombres vivos abriéndoles el vientre arrancándoles las vísceras se estudiaban prácticamente los fenómenos y se hacían descubrimientos hoy es preciso renunciar a ellos y privarse del progreso al que el verdugo impulsaba a la cirugía la vivisección de esas épocas no se limitaba a confeccionar fenómenos para las plazas públicas bufones para los palacios especies aumentativas de cortesano y eunucos para los sultanes y para los papas sus variedades eran múltiples uno de que sus triunfos fue hacer un gallo para el rey de Inglaterra era costumbre que en el palacio del rey de Inglaterra hubiese siempre una especie de hombre nocturno que cantase simulando un gallo este vigilante que estaba en pie mientras todos los demás dormían rondaba el palacio y emitía de hora en hora un cacareo de corral repitiéndolo tantas veces como horas pregonaba supliendo a una campana este hombre transformado en gallo sufrió el efecto en su infancia una operación en la laringe cuya operación está descrita en el arte del doctor coques bajo el reinado de carlos segundo habiendo desagradado a la duquesa de portmude una salivación inherente a la operación se conservó ese empleo para que no decreciese el brillo de la corona pero no se hizo que lanzara el cacareo del gallo un hombre que no estuviese mutilado ordinariamente se elegía para ese honroso empleo a un antiguo oficial en el reinado de jacobo segundo este funcionario se llamaba william sapton coque y percibía actualmente por cantar nueve libras do chelines y seis sueldos según relatan las memorias de catalina segunda apenas hace cien años que cuando el usar o su esposa estaban descontentos de algún príncipe ruso le obligaban a que se acurrucase en la gran antecámara de palacio y estuviese en esa postura un número determinado de días mallando como un glauto maullaba o cloqueaba como una gallina que cobija los polluelos y que pica en tierra el alimento estas modas han pasado pero no del todo actualmente los cortesanos que cloquean para agradar modifican un poco la entonación y algunos cogen del suelo por no decir del fango lo que comen afortunadamente los reyes no pueden equivocarse así que en sus contradicciones no embarazan jamás aprobando sin cesar sus actos y sus palabras ciertamente se tienen razón lo que es muy agradable Luis XIV no hubiera consentido ver en Versalles a un oficial imitar al gallo ni a un príncipe imitar al pavo lo que realmente realzaba la dignidad real e imperial en Inglaterra y en Rusia hubiera parecido a Luis el grande incompatible con la corona de San Luis es muy sabido el disgusto que tuvo cuando Madame Enriqueta contó una noche que vio en sueños una gallina grave inconveniencia ciertamente en persona tan distinguida de la corte cuando se vive en palacio no se debe soñar en corrales recordad que Busset participó del escándalo del reinado de Luis XIV el comercio de niños en el siglo XVII se completaba como sacábamos de explicar con una industria los compraniños hacían ese comercio y ejercían esa industria compraban niños trabajaban un poco esta primera materia y la vendían enseguida los vendedores eran de todas clases desde el padre pobre de solemnidad que se desembarazaba de su familia hasta el señor que utilizaba su ganado de esclavos vender los hombres era a la sazón cosa muy natural en nuestros días se ha batido por sostener este derecho recordemos que hace menos de un siglo que el elector de es vendía sus vasallos al rey de Inglaterra que tenía necesidad de hombres para que se los matasen en América acudía a casa del elector de es como a casa de un carnicero a comprar carne porque el tal elector disponía de carne de cañón en Inglaterra cuando mandaba en ella a Jeffrey después de la terrible aventura de Mount Naus decapitaron y descuartizaron a muchos señores y gentiles hombres estas víctimas dejaron esposas e hijas viudas y huérfanas y Jacobo segundo se las entregó la reina su mujer la reina vendió estas ladies a Guillermo Pin probable es que el rey participase de alguna remesa y del tanto por ciento pero lo que causa asombro no es que Jacobo segundo vendiese aquellas mujeres lo que asombra es que Guillermo Pin las comprase la compra de Pin se excusa o se explica por el motivo de que poseyendo un desierto para sembrar de hombres necesitaban mujeres que formaban parte de sus herramientas dichas ladies proporcionaban un excelente negocio a su majestad la reina las jóvenes se vendieron muy caras se cree malignamente que Pin conseguía duquesas viejas muy baratas mucho tiempo estuvieron semiocultos los compraniños hay muchas veces que en el orden social una penumbra que favorece a las industrias indignas y en ella viven en el reinado de los estuartos los compraniños no estaban mal vistos en la corte y en caso necesario la razón de estado se servía de ellos para Jacobo segundo casi fueron un instrumentum decmi fue la época en que se truncaban las familias encumbradas y refractarias en las que se procedía rigurosamente en las filiaciones y en las que se suprimían bruscamente los herederos a veces se frustraba una rama en provecho de la otra los compraniños poseían el talento de desfigurar al que les recomendaba la política desfigurar vale más que matar también podía utilizarse la máscara de hierro pero esta era un mal medio porque no se puede poblar Europa de máscaras de hierro mientras que volatineros deformes transitaban las calles ferozilmente además la máscara de hierro se puede arrancar pero la de carne no o se enmascaran para siempre con el propio rostro y esto es ingeniosísimo los compraniños trabajaban el hombre como los chinos trabajan el árbol poseían sus secretos como hemos dicho y se han perdido hacían desmedrar caprichosamente al ser que salía de sus manos y quedaba ridículo retocaban al niño con tanta habilidad que ni su mismo padre era capaz de reconocerle a veces dejaban recta la columna dorsal pero contra hacían la cara quitaban la marca a un niño de igual modo que es dable quitársela un pañuelo los productos destinados a ser volatineros tenían dislocadas las articulaciones hábilmente parecía que habían quedado sin huesos de estos salían los gimnastas los compraniños no sólo desfiguraban el rostro de los niños sino que les quitaban la memoria al menos la parte de ella que podían el niño no tenía conciencia de la mutilación de que había sido objeto la espantosa cirugía dejaba huellas en la cara pero no en el espíritu lo más que recordaba el niño era que le cogieron unos hombres que se durmió y que seguidamente le curaron ¿de qué le curaron? lo ignoraba de las quemaduras del azufre y de las incisiones del hierro no se acordaba los compraniños durante la operación adormecían al niño con unos polvos especiales que pasaban por mágicos y que suprimían el dolor estos polvos se han conocido siempre en China y se emplean aún la China se apoderó antes que nosotros de algunas de nuestras infecciones como la imprenta la artillería la aerostación y el cloroformo pero los descubrimientos que en Europa nacen y crecen y se diseminan enseguida convirtiéndose en prodigios y maravillas permanecen en embrión en China y allí se conservan muertos la China es un vocal de fetos ya que hablamos de la China vamos a ocupar de algo que relaciona allí con este asunto en China en todas las épocas se ha ejercido la industria de modelar al hombre vivo cogen a un niño de dos o tres años y le meten en una vasija de porcelana más o menos caprichosa que no tiene cubierta ni fondo para que queden libres la cabeza y los pies durante el día ponen la vasija en pie y por la noche la acuestan para que el niño duerma de esta manera el niño engruesa sin cesar llenando con la carne comprimida y los huesos retorcidos todas las inusualidades de la vasija este aumento dentro de la botella dura muchos años y en un instante dado es irremediable cuando se juzga suficiente y se crea que el monstruo está ya formado se rompe la vasija y el niño sale obteniendo un hombre de la figura de un cacharro esto es cómodo y se puede encargar anticipadamente un enano de la figura que se desee se le vigilaba si bien se le prestaba cierta atención cuando era útil la ley cerraba un ojo y el rey abría el otro algunas veces el rey llegaba a confesar su complicidad en las audacias del terrorismo monárquico al que deseaban desfigurar le flortele y saban quitándole la marca de dios e imprimiéndole la marca del rey jacobo astley caballero y varón señor de melton condestable en el condado de norfolk tuvo un hijo vendido en su familia en cuya frente el comisario vendedor puso impresas con un hierro candente una flor de lis en ciertos casos si se intentaba promar por medio de razones el origen real de la nueva situación del niño se empleaba este medio la inglaterra utilizaba para sus usos personales la flor de lis los compraniños con el matiz que separa una industria de su fanatismo eran semejantes a los estranguladores de la india vivían entre ellos abandadas eran charlatanes pero por pretexto así la circulación les era más fácil acampaban aquí y allá pero eran graves y religiosos y no tenían parecido alguno a los demás nómadas eran incapaces de robar el pueblo equivocadamente les confundió durante mucho tiempo con los moriscos de España y con los moriscos de la China los de España eran monederos falsos y los de la India vivían entre ellos abandadas eran los compraniños eran gente honrada dígase lo que se quiera eran sinceramente escrupulosos empujaban una puerta penetraban compraban un niño abonaban el precio y se lo llevaban pertenecían a todos los países con el nombre común de compraniños fraternizaban los ingleses los franceses los castellanos los alemanes y los italianos uno mismo era su pensamiento la explotación en común del mismo negocio y esto era lo que los unía en esta fraternidad de bandidos los de levante representaban al oriente los de poniente representaban a occidente muchos vastos charlaban con muchos irlandeses el vasco y el irlandés se comprenden por hablar el antiguo dialecto púnico y además de eso por las relaciones íntimas de irlanda católica con el catolicismo de España relaciones tan íntimas que consiguieron hacer ahorcar de londres a un casi rey de irlanda a lord de bandy lo que produjo el condado de letrín los compraniños componían una asociación más que un pueblo y más que un residuo que una asociación lo formaban toda la inteligencia del universo penetrando como industria un crimen era una especie de pueblo arlequín constituido por toda clase de harapos afiliar a un hombre a él era coser un pedazo vivir errantes era la ley de la existencia de los compraniños aparecían y desaparecían que el que sólo vive de la tolerancia no puede echar raíces hasta en los reinos en los que su industria provenían las cortes y en caso necesario auxiliar del poder real eran tratados con aspereza los reyes utilizaban su arte pero mandaban a las galeras a los artistas estas inconsecuencias constituyen el vaivén del capricho real porque se la sufrimos los compraniños eran pobres y podían exclamar como aquella bruja flaca andrajosa que veían encender la hoguera donde iban a echarla lo que va a quemar no vale tanto como la candela probablemente sus jefes que eran desconocidos esto es los empresarios del comercio de los niños en gran escala serían ricos esto no será fácil dilucidarlo nunca los compraniños constituían como hemos dicho una afiliación que tenía sus leyes su juramento y sus fórmulas y así casi su cábala el que desee enterarse minuciosamente de los compraniños que vaya a Vizcaya y a Galicia como hubo entre otros muchos vascos en aquellas montañas debe conservarse su antigua leyenda aún hoy se habla en Ollarzum en Ubisondo y en Leso de esta asociación y aguárdate niño que voy a llamar al compraniños es el dicho país todavía el grito de intimidación de las madres a sus niños aguárdate niño que voy a llamar compraniños los compraniños se daban citas de vez en cuando los jefes tenían conferencias en el siglo XVII existían cuatro sitios principales para verificar estos encuentros uno en España en el del filadero de Pancorbo otro en Alemania en la pradera denominada la mala mujer cerca de Diarchich en la que hay dos bajorrelieves enigmáticos que representan a una mujer con cabeza y a un hombre sin ella otro en Francia en el antiguo bosque sagrado Borvo Tomona cerca de Bourbon Le Bynes y otro en Inglaterra detrás de la pared del jardín de William Charlene escudero de G. Brook en Klippeland en York entre la torre cuadrada y la pared delantera que muestra una puerta ojiva las leyes contra los vagabundos han sido siempre muy rigurosas en Inglaterra la Inglaterra en su legislación gótica parecía inspirarse en este principio Homo enransfera errante peor uno de sus estatutos califica al hombre errante de más peligroso que el áspid el dragón el lince y el basilisco la ley inglesa por lo mismo que toleraba como acabamos de ver al lobo aprisionado y al doméstico transformado casi en perro toleraba también al vagabundo que se hacía su vasallo no inquietaba ni saltimbanqui ni al barbero ambulante ni al físico ni al buhonero ni al sabio el aire libre porque tenía un oficio del que vivía fuera de eso y de algunas excepciones la clase de hombre libre que comprende el hombre errante daba miedo a esa ley un hombre de paso era un enemigo público posible la voz moderna flaner no se conocía únicamente se conocía la voz antigua vagar tener semblante sospechoso tener ese no sé qué que todo el mundo adivina y nadie sabe definir era suficiente para que la sociedad se dirigiese a un hombre y le preguntase dónde vives qué oficio tienes si no respondía satisfactoriamente tenía que sufrir duras penalidades el hierro y el fuego estaban entonces en el código y la ley ejecutaba la cauterización de la vacancia había pues en todo el territorio inglés cuna de ley de sospechosos que se explicaba a los vagabundos malhechores y particularmente a los egipcios cuya expulsión fue comparada sin fundamento a la expulsión de los judíos y de los moros en España y de los protestantes en Francia pero nosotros no confundimos con una persecución persistimos en afirmar que los compraniños nada tenían de común con los egipcios los egipcios constituían una nación los compraniños eran un compuesto de todas las naciones un residuo como hemos dicho una cubeta de aguas inmundas estos no tenían como los egipcios idioma único y particular de ellos su jerigonza era una mezcolanza de idiomas todas las lenguas mezcladas componían su lengua acabaron por ser como los egipcios un pueblo que serpentea por entre los demás pueblos pero cuyo lazo común era la afiliación no la raza en todas las épocas de la historia se ha manifestado en las inmensas masas líquidas de la humanidad arroyos de hombres venenosos fluyendo aparte y envenenando en torno suyo los egipcios eran una familia los compraniños una frac masonería pero no establecida para conseguir un fin humanitario sino para crear una industria repugnante los egipcios eran paganos y los compraniños cristianos y cristianos a marcha martillo como convenía a una afiliación que si bien se diseminaba por todos los pueblos nació en España país devoto no solo eran cristianos sino católicos no solo católicos sino romanos tan obstinados en su fe que rehusaron asociarse con los nómadas húngaros de Pest que mandaba y dirigía a un anciano que llevaba un bastón con puño de plata sobre el que mostraba el águila de Austria de dos cabezas y sus húngaros eran sismáticos hasta el punto de celebrar la asunción el 27 de agosto lo que es abominable en Inglaterra mientras reinaron los estuartos fue como dijimos casi protegida la asociación de los compraniños Jacobo II hombre fervoroso que participó a los judíos y a los egipcios y los persiguió fue buen príncipe para los compraniños ya vimos por qué ellos compraban la carne humana que el rey le vendía se juntaban sólo para ejecutar desapariciones que la salud de estado necesitaba de vez en cuando al heredero incómodo y de poca edad que cogían por su cuenta le hacían perder la forma en muy poco tiempo esto facilitaba sus confiscaciones la transferencia de las señorías a los favoritos quedaba así simplificadas los compraniños eran además discretos y callados prometían guardar silencio y cumplían la palabra y esto es necesario en los asuntos de estado casi no hubo ningún ejemplo de que hubiesen vendido los secretos del rey verdad es que callaban por conveniencia propia porque si el rey hubiera desconfiado de ellos se hubieran visto en peligro inminente eran pues un resorte desde el punto de vista de la política y además proveían de cantores a su santidad los compraniños eran útiles para el miserere de alighieri y eran particularmente devotos de maría esto halagaba al papismo de los estuardos y jacobo segundo no podía ser hostil a los hombres religiosos que profesaban devoción a la virgen hasta el extremo de fabricar reúnucos en 1688 hubo cambio de dinastía en Inglaterra la casa de Orange reemplazó a la de Stuart Guillermo tercero su planto a jacobo segundo este fue a morir en el destierro y se hicieron milagros en su tumba sus reliquias curaron al obispo de Antun una fístula recompensa digna de las virtudes cristianas de este príncipe Guillermo que no tenía ni las ideas ni las prácticas de jacobo fue severo con los compreniños y puso gran voluntad para conseguir reventar semejantes abandijas un estatuto de los primeros tiempos de Guillermo y de María hirió fuertemente a la filiación de los compradores de niños dio un golpe de maz a los compreniños que desde entonces quedaron pulverizados según este estatuto a los hombres de dicha filiación que fuesen habidos y convencidos de pertenecer a ella se desmarcaría en las espaldas una R con un hierro candente que significaba roque esto es indigente en la mano izquierda una T cuya significación era TIEF esto es ladrón y en la mano derecha una M significando Mansley esto es asesino los jefes ricos presuntos aunque de aspecto de mendicantes serían castigados con el colistricium esto es con la pisola marcados en la frente con una P confinados sus bienes y talados los árboles de sus bosques los que se nieguen a denunciar a los compraniños serán castigados con confinación y prisión perpetua respecto a las mujeres que se encuentren con los compraniños sufrirán el cooking stall que consiste en una trampa que ahora explicaremos como las leyes inglesas cuentan extraña longevidad existe aún este castigo en Inglaterra que hoy se impone a las mujeres pendencieras se suspende el cooking stall en un río o en un estanque hacen sentar a la paciente en una especie de silla que forma dicha trampa y dejan caer la silla en el agua la sacan y la vuelven a sumergir hasta dar con ella tres chapuzones a la primera castigada para refrescar su colera como dice el comentador Chamberlain fin El hombre que ríe por Víctor Hugo libro primero la noche no tan negra como el hombre uno la punta sur de Portland tenaz y huracanado viento del norte hizo en el continente europeo y más violentamente en Inglaterra durante todo el mes de diciembre de 1689 y durante todo el mes de enero de 1690 produciendo el frío calamitoso de dicho infierno memorable para los pobres como quedó anotado en el margen de la biblia de la capilla presbiteriana The Non-Jurors de Londres merced a la útil solidez del antiguo pergamino monárquico que se empleaba en los registros oficiales larga lista de mendicantes que se encontraron muertos de hambre y de desnudez pueden leerse todavía en la actualidad en muchos repertorios locales especialmente en los registros de la Clint Liberty Court del villorrio de St. Wark de la pie Wonder Court y la White Chapel Court en la aldea de Stapney el Tamesis se heló lo que únicamente sucede una vez cada siglo las carretas circulaban por el río helado y se estableció en el Tamesis una feria con tiendas en la que se verificaron combates de osos y de toros y en la que asaron un torre entero sobre el hielo cuyo espesor duró dos meses el terrible año de 1690 sobrepujó en crudeza hasta a los célebres infiernos del principio del siglo XVII que estudió minuciosamente el doctor Geteón de Luz al que honró la ciudad de Londres levantándole un busto con pedestal largo y cuadrado era dicho doctor boticario de Jacobo I una noche al concluir uno de los días más helados de enero de 1690 en una de las numerosas bahías inhospitaliares del Golfo de Portland acontecía algo inusitado que hacía lanzar gritos y dar vueltas alrededor de dicha bahía a las gaviotas y a otras aves marinas que no se atrevían a penetrar en ella esta era la más peligrosa de todas las bahías del Golfo cuando soplaban ciertos vientos y por consiguiente era también la más solitaria y cómoda por el peligro que ofrecía para los navíos que quieren ocultarse un buque viejo próximo a los peñascos por causa de la profundidad del agua se hallaba amarrado la punta de una roca no debería decirse que la noche cae sino que la noche sube porque la oscuridad viene de la tierra era ya de noche en los peñascos de la costa pero todavía era de día en lo alto del horizonte el que se acercara a la embarcación amarrada hubiera visto que era una hurca de Vizcaya el sol medio cubierto de nubes durante todo el día acababa de ocultarse empezaba a sentir esa angustia profunda que pudiera denominarse ansiedad del sol no soplaba el viento del mar la bahía estaba en calma esto en invierno era una feliz excepción los puertecillos de Portland son todos encenadas peligrosas el mar alborotado se agitaba dentro de ellos y se necesitaba habilidad y ser prácticos para atravesarlos con seguridad esos puertecillos más aparentes que reales hay que mirarlos con prevención porque es terrible su entrada y temible su salida esa noche por casualidad no ofrecían peligro alguno la urca de Vizcaya era un antiguo navío que no se usaba ya esa urca que prestó servicios hasta a la marina militar tenía casco fortísimo era barca por la dimensión y navío por la solidez y figuró en la armada la urca de guerra es verdad que pagaba fuertes derechos de tonelaje la capitana Gran Grifón mandada por Lope de Medina era de 600 toneladas y llevaba 40 cañones pero la urca mercante y contrabandista era una nueva insignificante de la de guerra no obstante las gentes del mar estimaban y consideraban a este navío mezquino las cuerdas de la urca eran de cáñamo y algunas tenían el alma de hilo de alambre lo que denotaba la probable intención pero poco científica de obtener indicaciones en los casos de tensión magnética la delicadeza de las cuerdas no eximía al temer los gruesos cables de trabajo las cabrías de las caleras españolas ni los carmel y de los tirremis romanos la caña del timón era larga y tenía la ventaja del gran brazo de una palanca pero también el defecto del pequeño arco de esfuerzo dos tornos con dos clavos al extremo de la caña corregían ese inconveniente y reparaban la pérdida de fuerza la brújula estaba bien colocada en un armario pequeño perfectamente cuadrado y se balanceaba bien entre los cuadros de cobre colocados el uno sobre el otro en forma de horizontal era científica y sutil la construcción de la urca pero de ciencia ignorante y de sutilidad barba era la urca primitiva como la pran y como la piragua poseía la estabilidad de la primera y la ligereza de la segunda y como todas las embarcaciones hijas del instinto del pirata o del pescador tenía buenas cualidades marítimas lo mismo servía para el agua cerrada que para el agua abierta su juego de velas complicado con estas le permitía navegar con lentitud por las bahías cerradas de Asturias que son casi estanques y con velocidad en alta mar podía dar la vuelta a un lago y la vuelta al mundo naves singulares que tienen dos objetos que sirven para el estanque y sirven para la tormenta la urca era entre los navíos lo que es la nevantina entre las aves uno de los pájaros más pequeños y uno de los más osados cuando se posa la nevatilla apenas mueve la caña y cuando vuela cruza el océano las urcas de Vizcaya hasta las más pobres estaban pintadas y doradas la costumbre de pintarrajear es propia de esos hermosos pueblos semisalvajes volvamos a ocuparnos de Portland áspera montaña del mar la semi isla de Portland contemplaba en el plano geométrico ofrece el aspecto de una cabeza de pájaro cuyo pico está vuelto hacia el oro y el occipucio hacia Weymouth así como el pico hacia el océano el ismo forma su cuello Portland existe hoy para el comercio sus costas fueron descubiertas por los canteros y los yeseros hacia la mitad del siglo XVIII desde esa época de las rocas de Portland se compone el cimiento romano explotación útil que enriquece al país y que desfigura la bahía antiguamente estas eran montañas hoy están ruinosas como una cantera la piocha la muerde la sola la desgarran lo que les quita parte de su belleza al desgaste magnífico del océano ha seguido el golpe acompasado del hombre y este golpe ha suprimido la pequeña bahía donde se hallaba amarrada la hurca de Vizcaya para encontrar algún vestigio de su demolición es necesario ir a la costa oriental de la semiisla hacia punta tras allá de Walkehan entre Charles Hop y entre Sandwell la bahía iba quedando de minuto en minuto más invadida por la oscuridad y la turbia bruma propia del crepúsculo como el acrecimiento de la oscuridad en el fondo es un pozo la salida al mar de la bahía que era un estrecho corredor dibujaba en su interior desde las olas se movían una hendidura blanquecina era menester estar muy cerca para distinguir la hurca amarrada a los peñascos y oculta por el inmenso mando de la sombra una tabla lanzada desde la orilla a una salida baja y llana del monte único desembarcadero hacía comunicar la barca con la tierra formas negras andaban y atravesaban por dicho puente movedizo y se embarcaban en la oscuridad hacía menos frío en la bahía que en el mar merced al parapeto de roca levantado al norte de este estanque disminución del frío que no impedía que la gente tiritasen y que apresurasen su llegada a la hurca los efectos del crepúsculo dibujaban las formas y los trajes de dicha gente dando a conocer que pertenecían a la clase denominada en Inglaterra de regis esto es de los andrajosos se distinguían vagamente en los relieves de la montaña peñascosa un sendero que torcía dicho sendero tortuoso y casi pendiente más a propósito para cabras que para seres humanos conducía a la plataforma donde estaba colocada la tabla que servía de puente los senderos de los montes tienen un declive que repele parece más que un camino una caída parece que caigan no que desciendan este que era indudablemente una ramificación de algún camino de la llanura era desagradable a la vista por ser muy vertical desde abajo se le veía empinar por medio de zig-zag a los sitios más elevados de la montaña en donde desemboca a través de las rocas por ese sendero debieron haber venido los pasajeros que aguardaba la hurca en la bahía exceptuando el movimiento de embarque no estaba allí silencioso y solitario no se percibía ni un soplo ni un paso ni un ruido se distinguía apenas a la otra parte de la rada a la entrada de la bahía de Rigenstis una flotilla sin duda extraviada compuesta de barcos para pescar tiburones estos bajeles polares fueron llevados de las aguas danesas a las aguas inglesas por los caprichos del mar los vientos boreales se burlan de los pobres pescadores estos iban a refugiarse al surgidero de Portland indicio que presumían el mal tiempo y el evidente peligro entonces se hallaban anclando la embarcación principal colocada como vigilante según la antigua costumbre de las flotillas noruegas dibujaba en negro toda su tripulación sobre la llanura del mar y se veía a la parte de delante la horca de pescar cargada de todos los garfios y arpones destinados a coger el Seimus Glassais y la Cygnus Santa Cris y el Sacnus Pinandiger exceptuando algunas embarcaciones cercanas refugiadas en el mismo Rineón la vista no percibía moverse nada más en el vasto horizonte de Portland no había ni una casa ni un navío la costa no se hallaba habitada en esta época y la rara no era habitable en esta estación aunque ofrecía buen aspecto el tiempo los seres que iba a transportar la horca de Vizcaya aligeraban la partida formaban a la orilla del mar una especie de grupo movedizo y confuso que se gobernaba rápidamente pero que era imposible distinguir uno de otro a aquellos seres ni percibir si eran viejos o jóvenes la noche indistinguible los confundía borrando casi sus contornos la sombra era la máscara que llevaban en la cara eran ocho y había probablemente entre ellos una o dos mujeres difíciles de reconocer entre las desgarraduras y los andrajos que cubrían todo el grupo cuyos vestidos astrosos no eran trajes de mujeres ni de hombres porque los harapos no tienen sexo una sombra pequeña que iba y venía entre las mayores denotaba que era un enano o un niño era un niño 2 aislamiento observando el grupo de cerca he aquí lo que se veía en él todos los que formaban llevaban capas largas agujereadas y remendadas pero dobles para que en caso de necesidad les tapasen hasta los ojos y les preservaran de los vientos huracanados y de la curiosidad bajo esas capas se movían con agilidad la mayoría de ellos llevaban un pañuelo arrollado alrededor de la cabeza rudimento en el que empieza el turbante en España ir de ese modo no era extraño en Inglaterra en esta época el mediodía era de moda en el norte tal vez sucedería así porque el norte batía el mediodía y triunfando le admiraba después de la derrota de la armada el castellano en el palacio de Isabel fue el elegante idioma extranjero introducido en la corte hablar inglés en el palacio de la reina de Inglaterra era shocking participar en los hábitos de los vencidos es costumbre constante del vencedor bárbaro frente a frente del vencido hábil el tártaro admira e imita al chino por eso las modas castellanas penetraron en Inglaterra y los intereses ingleses se infiltraron en España uno de los hombres del grupo que se embarcaba parecía ser un jefe calzaba alpargatas y lucía andrajo de pasamanería y dorados y un chaleco de paja gruesa deluciente bajo la capa como un vientre de pescado otro bajaba hasta la cara un fieltro en figura de sombrero dicho fieltro no tenía agujero para la pipa lo que denotaba pertenecer a un hombre letrado el niño llevaba encima de los harapos un chaquetón de grumete que le llegaba hasta las rodillas por su talla aparentaba tener de 10 a 11 años iba con los pies desnudos la tripulación de la urca se componía de un patrón y de dos marineros la urca venía de España y volvía a ella desempeñaba evidentemente de una parte a otra servicios furtivos las personas que conducía cuchicheaban entre sí en ese cuchicheo se pronunciaban palabras de muchas lenguas castellanas francesas alemanas gallegas y vascas componían un palo una especie de calor esas gentes parecían pertenecer a todas las naciones pero a un mismo bando la tripulación probablemente lo sería también había conveniencia en el embarque esta tropa pintoresca parecía ser una compañía de camaradas o acaso un montón de cómplices si hubiese sido de día o se mirase con curiosidad y muy de cerca se hubiera visto que llevaban rosarios y escapularios ocultos entre los harapos uno de ellos que se mezclaba en el grupo y que parecía mujer llevaba un rosario muy semejante por el abultado de los granos y un rosario de esterbiche y era un rosario irlandés que se llama Janandifray se hubiera podido ver también si hubiese menos oscuridad una nuestra señora con el niño en brazos esculpida y dorada en la parte delantera de la hurca probablemente sería alguna virgen vasca haciendo las veces de mascarón de proa habían dicho lugar una especie de jaula para poner fuego que estaba apagado en ese momento por exceso de precaución que indicaba el cuidado que ponían en permanecer ocultos dicho aparato sin duda alguna le servía para dos fines cuando se encendían ardía por la virgen e iluminaba el mar y era un fanal que desempeñaba funciones de circo el tajamar largo y agudo justo al batrés salía por delante semejante a una media luna en el nacimiento del tajamar y a los pies de la virgen había un ángel arrodillado y pegado al estrabe con las alas plegadas y mirando el horizonte con un anteojo el ángel era también dorado como la virgen había en el tajamar agujeros y claraboyas para dejar pasar las olas y para dar ocasión a dorados y arabescos al pie de la virgen estaba escrita en letras mayúsculas la palabra matutina nombre del navío ilegible en este instante por la oscuridad que reinaba al pie del monte estaba depositado en desorden y con confusión de la partida el cargamento que pertenecía a los viajeros y que gracias a la tabla que les servía de puente pasaba rápidamente de la costa a la barca sacos de bizcochos una banasta de scoffish una caja portaliva de soup tres barriles de agua dulce uno de cebada otro de alquitrán cuatro o cinco botellas de cerveza maletas cofres una bala de estopa para las antorchas y para las señales todo esto componía el cargamento de las personas embarcadas estos andrajosos llevaban maletas lo que indicaba que su existencia era errante los indigentes ambulantes se ven obligados a poseer algo muchas veces quisieran volar como los pájaros pero no pueden sin perder su modo de ganar la vida poseen por necesidad cajas de útiles e instrumentos de trabajo cualquiera que sea su profesión nómada bagaje que embaraza en más de una ocasión les habría sido difícil conducir todo ese equipaje a la falda del monte peñascoso y hacerlo así indicaba la intención de una partida definitiva no perdían en el tiempo aquello era un continuo pasaje de la ribera a la barca y de la barca a la ribera cada cual tomaba su parte en esta faena uno conducía un saco otro un cofre las mujeres posibles o probables en aquella mezcolanza trabajaban como los hombres también cargaban al niño era dudoso que este niño tuviera padre ni madre en aquel grupo porque no daban señales de vida y le hacían trabajar demasiado parecía no el hijo de una familia amo el esclavo de una tribu a todos servía y a nadie hablaba trabajaba con ligereza y como todos los demás parecía no tener más que un pensamiento embarcarse pronto ¿sabía por qué? probablemente no se apresuraba maquinalmente porque veía que los demás se apresuraban la urca tenía el castillo con cubierta de popa la colocación del cargamento en la cala se ejecutó con prontitud iba a llegar el momento de levar velas la última caja había ya pasado el puente únicamente faltaba ya embarcar algunos hombres las dos que parecían mujeres estaban ya a bordo quedaban seis y entre ellos el niño en la plataforma baja del norte llegó al instante de partir el patrón cogió el timón y un marinero tomó un hacha para cortar el cable de la marra cortarlo denota prisa cuando el tiempo no apremia no se corta se desanuda vamos exclamó a medida que la voz que parecía al jefe de los seis y que llevaba lentejuales entre los harapos el niño se lanzó a la tabla para pasar el primero cuando ya ponía el pie en ella dos de aquellos hombres se le echaron encima uno de otro con peligro de arrojar al niño al agua penetraron en el puente antes que él un tercero le apartó con el codo y pasó el cuarto le rechazó con el puño y siguió el tercero y el quinto que era el jefe saltó en lugar de entrar en la puente y al saltar rechazó con el talón la tabla que le hundió un hachazo cortó la marra a cada caña del timón giró el navío salió de la bahía y el niño se quedó en tierra el chico permaneció inmóvil sobre las rocas y con la vista fija en la hurca pero ni dijo una palabra ni llamó a nadie en el navío reinaba también profundo silencio ni un grito prorumpió el niño para que lo oyesen aquellos hombres ni estos dieron el adiós de despedida a aquel fue como aceptación muda del intervado que le separaba el niño estaba como clavado en las rocas que la marea alta comenzaba a mojar y miraba alejarse la embarcación un momento después la hurca llegó al estrecho de salida de la bahía y entró en él se divisó la punta del mástil destacándose del cielo claro por encima de los bloques hendidos entre los que exista que aval estrecho como entre dos murallas dicha punta entró un momento por encima de las rocas y después pareció que se hundía y ya no se la percibió la embarcación había entrado ya en alta mar el niño vio como se perdía de vista y quedó admirado pero pensativo a su estupor se mezclaba una sombra que era la manifestación de la vida parecía que tuviese experiencia ese ser que principiaba a vivir y acaso juzgaba ya esta cuando se adquiere demasiado pronto hacen hacer muchas veces en el fondo oscuro de la reflexión de los niños una especie de terrible balanza en la que esas tiernas almas pesan a Dios como se encontraba inocente se conformaba sin quejarse el que es irreprochable no reprocha esta repentina eliminación que él hacía de sí mismo no le arrancó ni un solo gesto sentía como una tiesura interior ante la vista de hecho del destino que parecía querer sacrificar su existencia casi atea que empezarla el niño no se dobló de pie recibió el rayo era cierto y seguro para el que viese su asombro y su falta de miedo que en el grupo que le había abandonado ningún ser le quería y él tampoco quería ninguno estaba tan pensativo que no le hacía impresión el frío de repente el agua le mojó los pies subía la marea un fuerte soplo agitó su cabello el viento huracanado comenzaba a levantarse se estremeció y sintió un calofrío por todo el cuerpo que se despertó digámoslo así miró por todas partes a su alrededor y se encontró solo para él hasta entonces solo habían existido en la tierra los hombres que en aquel momento estaban en la hurca y esos hombres habían desaparecido agreguemos a esto una circunstancia muy extraña que estos hombres que conoció le eran desconocidos también no podía decir que eran la infancia la pasó entre ellos sin tener conciencia de ser de los suyos estuvo postergado y nada más esos hombres le habían olvidado este niño no tenía dinero llevaba los pies descalzos y el cuerpo apenas vestido y no podía contar con un solo pedazo de pan eran el invierno y de noche y era menester andar muchas leguas para hallar una casa habitada y además desconocía dónde estaba solo sabía que los que con él vinieron a bordo por ese mar se habían marchado sin él se creyó puesto fuera de la vida sintió no ser hombre el pobrecillo solo tenía diez años estaba en un desierto entre profundidades de las que divisaba subir la noche y desde las que percibía grullir las olas estiró los bracitos flacos y bostezó después bruscamente como el que se decide por un partido atrevido desentumeciéndose y con la agilidad de la ardilla del clown tal vez dio las espaldas a la bahía y se subió por el monte peñascoso escaló el sendero le dejó volvió a él alerta y arriesgándose andaba tan a prisa que cualquier hubiera creído que llevaba su itinerario y sin embargo no iba a parte alguna se apresuraba sin ir a punto fijo era una especie de fugitivo que huía del destino trepaba por las escapaduras de Portland que estaban hacia el sur cuando casi ya no había nieve en el sendero la intensidad del frío había convertido dicha nieve en un polvo incómodo para el que se anduviese por allí el niño lo sufrió a pesar de que su traje de hombre demasiado grande para él le incomodaba algunas veces pisaba rocas que no estaban a plomo o algún declive helado que le hacían caer y se agarraba una rama seca o a una salida de piedra después de perder del abismo durante algunos instantes una vez se cogió a una abertura de una pared que se hundió de improvisto y que le arrastró en su caída estos hundimientos son perfidos el niño resbaló durante algunos momentos como una teja sobre un tejado y estuvo al borde de la cima pero empuñando tiempo una espesa mata de hierba se salvó el peligro del abismo lo le hizo lanzar un solo grito como tampoco lo había lanzado al ver huir a aquellos hombres se aseguró más y silencioso prosiguió la subida como el terreno escarpado estaba a gran altura se sucedieron algunas peripecias durante la ascensión la obscuridad grababa el peligro del precipicio las rocas verticales no concluían nunca parecía que retrocedían ante el niño en la profundidad de su altura a medida que éste ascendía la cumbre parecía también subir trepando subía por la inmensa mole de rocas colocada como una barrera entre el cielo y él por fin llegó a la cima y saltó a su llanura casi hubiera podido decir que tomó tierra pues salía del precipicio apenas llegó a lo alto tirito de frío sintió un viento fuerte que le azotaba la cara era el nordeste que sopraba y estrechó contra su pecho su chaquetón de grumete el niño en cuanto llegó a la explanada sentó firmemente sus pies desnudos sobre el suelo helado y miró a todas partes detrás de él se hallaba el mar delante la tierra y encima de su cabeza el cielo pero un cielo sin astros porque una bruma opaca enmascaraba el cenit al llegar a lo más alto de las rocas se encontró frente a él la parte de tierra y la contempló se presentaba su vista llana helada cubierta de nieve no distinguía caminos ni casas ni una cabeza de pastores nada percibía que daban vueltas en espiral descoloridos torbellinos de nieve fina y que arrancaba del suelo al viento y hacía volar la sucesión de las ondulaciones del terreno que aparecían brumosa se plegaban en el horizonte las grandes y deslucidas llanuras se perdían entre la blanca niebla reinaba intenso silencio este se extendía como el infinito y callaba como la tumba el niño se volvió hacia el mar el mar estaba blanco como la tierra aquel de espuma esta de nieve y nada es tan melancólico como la luz que refleja esta doble blancura estos brillos de la noche presentes solidecen muy tersas el mar era de acero y los montes de peñascos de ébano desde la altura donde se hallaba el niño aparecía la bahía de portlán casi como en un mapa descolorido entre su semicírculo de colinas parecía un paisaje soñado nocturno la luna presentaba el aspecto de una redondez pálida enganchada en un alparo oscuro de un extremo a otro de esta costa no se percibía ni un solo centello que indicase hogar encendido ventana alumbrada o casa habitada estaba ausente la luz de la tierra como el cielo ni una lámpara abajo ni un astro arriba los aplanamientos de las olas en el golfo ofrecían aquí y allá levantamientos súbitos el viento turbaba y deshacía la superficie terza del mar en este sitio se veía todavía al navío huir de la bahía el que formaba como un triángulo negro resbalando sobre ella en el horizonte y confusamente grandes extensiones de agua se movían en el claro oscuro siniestro de la inmensidad la matutina andaba con velocidad la vela se veía de crecer de tamaño de minuto en minuto y nada es tan rápido como la desaparición de un barco en las lontananzas del mar en un momento dado encendió el fanal de proa es probable que le inquietase la oscuridad que reinaba en torno suyo y que el piloto juzgase es indispensable iluminar las olas ese punto luminoso se veía de lejos adherido lúgubramente a la alta y negra figura de la hurca parecía una sábana puesta de pie y en marcha por medio del mar que se envolvía alguno que anduviese llevando en la mano una estrella en la atmósfera había síntomas de huracán el niño esto no lo conocía pero un marinú hubiese temblado eran los minutos de anticipada ansiedad en los que parece que los elementos vayan a transformarse en personas y que vamos a asistir a la conversión misteriosa del viento en aquilón la conversión el mar va a ser océano las fuerzas van a trocarse en voluntades lo que se considera como una cosa en un alma y vamos a presenciarlo de aquí nace el horror que nos acomete el alma del hombre tiene esta confrontación con el alma de la naturaleza el caos estaba próximo a manifestarse el viento quebrantado la niebla y agrupando las nubes por detrás de ella disponía la decoración del drama terrible de las olas y del invierno que se llama una tormenta de nieve estos síntomas lo manifestaban los navíos sendrantes a los pocos minutos la rada ya no estaba desierta a cada momento se veían surgir los mástiles de los buques que venían buscando refugio unos doblaban el Portland otros el San Abanhez llegaban velas de todas partes por el sur la oscuridad se condensaba y grandes nubes se aproximaban al mar el peso de la tempestad pendiente y cayendo a plomo tranquilizaba lúgubamente el oleaje no era momento oportuno para aventurarse en alta mar la hurca no obstante había partido ya el peso de la tempestad pendiente y cayendo a plomo tranquilizaba lúgubremente el oleaje no era momento oportuno para aventurarse en alta mar la hurca no obstante había partido ya puso la quilla hacia el sur estaba ya fuera del golfo en alta mar de improviso el viento soltó terribles ráfagas la matutina que aún se percibía a lo lejos se llenó de velas como resuelta afrontar el huracán reinaba el noroeste viento cazurro y colérico que se lanzó contra la hurca como empezando a encarnizarse con ella la hurca cogida por un lado se inclinó pero no titubeó y prosiguió su veloz carrera por lo largo del mar parecía de notar esto que el buque en yez de viajar huía que tenía menos miedo al mar que a la tierra y que le arredaba más la persecución de los hombres que la de los vientos la hurca pasando por todos los grados de disminución se hundió en el horizonte la pequeña estrella que hacía brillar en la oscuridad empalideció y el buque cada vez más confundido por la noche desapareció desapareció por completo el niño lo comprendió muy bien y dejó de mirar al mar dirigiendo la vista hacia las llanuras hacia la tierra arenisca hacia las colinas y hacia todas las partes en que quizá fuera posible hallar algún ser viviente y echó a andar en busca de ese desconocido ¿qué era esa especie de cuadrilla que huía abandonando un niño? ¿eran compraniños los que se evadían? ya vimos antes las medidas que tomó Guillermo III y que votó el parlamento contra los malhechores hombres y mujeres llamados compraniños compra pequeños y cheilas la legislación lo dispersa dichos estatutos cayendo sobre ellos originó una fuga general no sólo de compraniños sino de vagabundos de todas clases la mayoría de los compraniños volvió a España porque como ya dijimos muchos de ellos eran vascos esa ley protectora de la infancia produjo un primer resultado extraño el súbito abandono de los niños este estatuto penal originó inmediatamente una multitud de niños encontrados de niños perdidos y se comprende muy bien cualquier partida errante que llevase un niño era sospechosa el simple hecho de la presencia de un muchacho la denunciaba serán compraniños es lo primero que le ocurría al sheriff al presbote y al condestable y empezaban los arrestos y las pesquisas personas que sólo eran por dioseras pero obligadas a vagar y a mendigar tenían que pasar por compraniños aunque no lo fuesen porque los débiles siempre que cometen todos los errores posibles en la justicia por otra parte las familias vagabundas son habitualmente asustadizas se reprochaba a los compraniños la explotación de los hijos ajenos pero son tales las promiscuidades de la pobreza y de la indigencia que muchas veces le era difícil a un padre y a una madre probar que un niño suyo era su hijo de quien tenéis este hijo como probar que de dios los niños pues era un peligro y desembaranzarse de él huir solo será más fácil el padre y la madre se decidían a perderle y le abandonaban ya en un bosque ya en una playa ya dentro de un pozo se hallaron en las cisternas muchos niños ahogados añadamos a esto que imitando a Inglaterra se perseguía desde entonces a los compraniños por toda Europa se había dado el impulso de la persecución al cascabel atado había ambulación por atraparlos entre todos las policías y el alguacil no vigilaba menos que el condestable podía leerse aún hace 23 años en una piedra de puerta de Otero una inscripción intraducible el código de sus frases anima a la honradez en la que estaba con una gran diferencia penal el castigo para los que ejercían el comercio de niños y para los que los robaban e aquí la inscripción castellana aquí se quedan las orejas de los compraniños y las bolsas de los robaniños mientras que ellos van al mar a los trabajos forzados como se ve el confiscarles las orejas y demás no impedía que fueran destinados a las caleras por eso dieron los vagabundos el grito de ¡sálvese quien pueda! huían asustados y llegaban temblando en todo el litoral de Europa se espiaba a los que llegaban furtivamente y era imposible para una cuadrilla embarcarse con un niño pues desembarcar con él era muy peligroso abandonar a un niño era muy difícil y muy rápido ¿quiénes eran los que abandonaron a aquel niño en las soledades de Portland? compra niños según todas las apariencias eran las siete de la noche el viento esa hora decrecía lo que era signo de incrudescencia próxima el niño se hallaba en la extrema altura llana del sur de la punta de Portland Portland es semiisla pero el niño ignoraba esto lo mismo que desconocía el nombre de ella solo sabía que se puede andar hasta que se cae una noción es un guía pero él no tenía noción alguna le llevaron allí y allí le dejaron le llevaron y allí eran los dos enigmas que constituían su destino le llevaron era el género humano y allí era el universo para él no tenía en el mundo absolutamente otro punto de apoyo que la corta cantidad de tierra en la que descansaban los talones tierra dura y fría para sus pies desnudos en el inmenso mundo crepuscular abierto por donde quiera que había para este niño nada iba pues hacia ese nada el inmenso abandono de los hombres se extendía en torno suyo cruzó diagonalmente la primera llanura alta después la segunda luego la tercera a la extremidad de cada una el niño hallaba una quebradura del terreno la pendiente era algunas veces abrupta pero siempre corta las elevadas llanuras desnudas de la punta de portran se asemejaban a grandes losas medio encajadas unas con otras la de la parte sur parece que entre la llanura precedente y la de la parte del norte se levanta sobre la siguiente y forman salidizos que el niño franqueaba ágilmente de vez en cuanto se paraba como si celebrase consejo consigo mismo la noche era más oscura por momentos su rayo visual se acortaba y el niño solo veía ya a pocos pasos de él de improviso se paró escuchó un momento hizo un imperceptible movimiento con la cabeza de satisfacción se volvió con viveza y se encaminó a una prominencia de mediana altura que percibía confusamente a su derecha en el punto de la llanura más cercano al monte había encima de ella una configuración que a través de la bruma semejaba a un árbol el niño acababa de oír por ese lado un ruido que no lo producía el viento ni el mar tampoco era grito de animales creyó que allí había alguien en poco tiempo bajó del montículo efectivamente allí había alguien lo que era confuso desde la cumbre de la prominencia era ya ahora visible para él era algo así como un gran brazo que salía de bajo tierra enteramente recto a la extremidad superior de dicho brazo se alargaba horizontalmente una especie de índice sostenido por bajo el pulgar ese brazo ese pulgar y ese índice se destacaban en el cielo como una escuadra en el punto de unión del índice y del pulgar había un hilo del que colgaba algo negro e informe este hilo movido por el viento producía el ruido de una cadena y este fue el ruido que el niño oyó percibido de cerca del hilo era o que su ruido anunciaba una cadena cadena marítima con anillos semillenos por la ley misteriosa de la amalgama que en la naturaleza sobrepone las apariencias a las realidades el lugar la hora la bruma el mar trágico y los lejanos tumultos ópticos del horizonte añadiéndose a la silueta la hacían enorme la masa atada a la cabeza parecía una vaina estaba envuelta como un niño entre pañales pero era larga como un hombre en la parte alta presentaba una redondez en torno de la cual se arrollaba el extremo de la cadena la vaina estaba hecha de pedazos por la parte inferior por estas roturas asomaban como trozos de carne el ligero viento movía la cadena y hacía balancear a lo que de ella colgaba aquella masa pasiva obedecía a los movimientos difusos de los espacios causaba no sé qué pánico indudablemente el del horror que desproporciona los objetos despojándoles casi la dimensión y dejándoles el contorno era aquella masa una especie de negrura que tenía un aspecto la noche estaba encima y dentro de ella era una presa para el engrandecimiento sepulcral los crepúsculos las salidas de la luna los descensos de las constelaciones por detrás de los montes las flotaciones del espacio las nubes y todos los vientos concluyeron por entrar en la composición de aquella nada visible aquella especie de bloque suspendido en el viento participaba de la impersonalidad que se esparcía a lo lejos sobre el mar y por el cielo y las tinieblas acababan de anonadar aquella cosa que había sido un hombre pero no lo era ya ser un resto es incomprensible no existir y persistir hallarse en el abismo y fuera de él de aparecer por encima de la muerte como insumergible comprende cierta cantidad de imposibilidad mezclada a semejante realidades este ser pero puede llamarse ser este testimonio negro era un resto y un resto terrible ¿de qué? primero de la naturaleza y luego de la sociedad cero y total la inclemencia absoluta disponía de él la discreción y los profundos olvidos de la soledad le circundaban era entregado a las aventuras de los desconocidos sin defensas contra la oscuridad que hacía de él lo que quería era siempre el paciente y los vientos le batían se hallaba allí entregado al saqueo sufría el hecho horrible de pudrirse al aire libre estaba fuera de la ley del sepulcro a su anonadamiento le faltaba la paz se convertía en ceniza en el verano y en el barro en invierno la muerte debe encubrirse con un velo la tumba debe tener pudor aquí no existe el pudor ni el velo la putreflexión cínica es consentida es descarada la muerte cuando ostenta su obra e insulta a todas las serenidades de la obscuridad cuando trabaja fuera de la tumba que es su laboratorio cuando expiró ese ser despojándole despojaron a un despojo el tuétano no estaba ya en sus huesos ni las entrañas en su vientre ni en su garganta la voz un cadáver es una bolsa que la muerte revuelve y vacía si en él existió un yo ¿dónde está la muerte? ¿dónde está ahora ese yo? tal vez allí aún y es doloroso pensar esto algo errante enterredor de algo encadenado ¿puede figurarse en la oscuridad un lineamiento más fúnebre? existen aquí abajo realidades que son como puntos de partida hacia lo desconocido por lo que la salida del pensamiento parece posible y por lo que la vasta dispersión le aniquilaba silenciosamente poseyó sangre que le bebieron piel que le han comido y carne que le han robado nada pasó junto a él sin tomarle algo diciembre le prestó el frío la medianoche el espanto el hierro el moho la peste los miasmas su lenta disgregación era un derecho de peaje que pagaba el cadáver al huracán a la lluvia al rocío a los reptiles y a las aves todos los sombríos mares de la noche habían posado aquel cadáver era éste una especie de extraño habitante de la noche estaba y no estaba en la llanura sobre una colina era palpable y evaporado se hallaba en la oscuridad completando las tinieblas después de desaparecer el día estaba lúgubramente acorde con todo lo demás en la vasta y silenciosa oscuridad acrecentaba solo estando allí el luto de la tempestad y la calma de los astros resto abandonado de incógnito destino estaba acorde con las feroces reticencias de la noche y su misterio encerraba una reverberación baja de todos los enigmas en torno suyo parecía que disminuía la vida en las extensiones que le rodeaban también había disminución de certidumbre y de confianza el temblor de las malezas y de otras matas daban melancolía y ansiedad y apropiaban trágicamente todo el paisaje a la figura negra suspendida de la cadena la presencia de un espectro en el horizonte es una grabación de la soledad el cadáver era un simulacro de espectro batiéndole vientos que no se amortiguaban era implacable y su temblor eterno le hacía terrible en el espacio parecía un centro y no sé qué inmensidad se apoyaba en él quizá la equidad entrevista que está más allá de la justicia humana en su duración fuera de la tumba había algo de venganza de los hombres y de su propia venganza en aquel crepúsculo y en aquel desierto era una certificación era una prueba de la materia inquietante porque únicamente temblamos ante la materia que anuncia la ruina del alma para que nos perturbe la materia muerta es necesario que haya vivido en ella el espíritu y que denuncie la ley de aquí abajo a la ley de allá arriba puesto que aquí el hombre está esperando a Dios encima del cadáver flotaban con las torsiones indistintas de la nube y de la ola los inmensos delirios de la oscuridad detrás de dicha visión había algo siniestro el espacio que nada limitaba ni un árbol ni un techo ni un transeúnte se extendían alrededor del muerto cuando la inascencia deja caer a plomo sobre nosotros el cielo el abismo la vida y la tumba y aparece patente es cuando todo nos parece inaccesible prohibido y amurallado no hay cerrojo tan formidable como el que nos presenta el infinito cuando se abre el niño se detuvo ante el cadáver mudo asombrado y con la mirada fija en él para un hombre sería un ahorcado para el niño era una aparición el hombre vería un cadáver y el niño veía un fantasma pero nada comprendió las atracciones del abismo son de muchas clases había una de ellas en lo alto de aquella colina el niño dio un paso después dos y ascendió a ella teniendo ganas de bajar y se aproximó al muerto con deseo de retroceder estremeciéndose pero con atrevimiento se acercó a reconocer al fantasma llegó a la horca levantó la cabeza y la examinó el fantasma estaba embriado y brillaba aquí y allá el niño pudo avisar pudo ver la cara estaba pintada de betún y los reflejos de la noche modelaban su máscara que parecía viscosa y glutinosa el niño distinguió la boca que era un agujero la nariz que era otro y los ojos que eran dos el cuerpo se hallaba envuelto y como fajado con una gruesa tela empapada de napta la tela enmohecida se había roto y salía de ella una rodilla las grietas dejaban ver las costillas algunas partes del cuerpo eran cadáver otras esqueleto el rostro estaba de color de tierra los insectos que habían paseado por él le habían dejado marcadas unas cintas de plata la tela pegada a los huesos ofrecía relieves como el ropaje de una estatua el cráneo el cráneo han hecho recientes reparaciones que habían hecho recientes reparaciones en el cadáver el silbante lo habían embreado otra vez como también las rodillas que salían de la tela y las costillas que los pies salían debajo de la tela debajo de él y sobre la hierba se veían dos zapatos la nieve y la lluvia se habían desfigurado su forma estos zapatos se habían caído de los pies del muerto el niño que iba descalzo los miró el viento cada vez más inquieto se iba apaciguando en una de esas interrupciones que forman parte de los aprestos de la tempestad y el cadáver no se movía la cadena tenía la inmovilidad del hilo tirado a plomo como todos los recién llegados al mundo y teniendo en cuenta la presión especial del destino el niño sentiría indudablemente despertarse las ideas propias de la infancia pero todo lo que él pensaba en aquel momento se concentraba en el asombro el exceso de sensación produce igual efecto que el exceso de aceite en la lámpara apaga el pensamiento a un hombre le hubiera ocurrido muchas ideas en frente del cadáver el niño no tuvo ninguna no hacía más que mirarle el alquitrán daba aspecto húmedo a la faz del muerto y gotas betuminosas fijas en lo que fueron ojos semejaban lágrimas pero merced a la napta el aniquilamiento de la muerte se contenía ya que no podía anularse y quedaba reducido al menor destrozo posible cuidaban mucho del cadáver no cuidaron de conservar vivo al hombre pero se esforzaban en conservarle muerto la orca la orca era ya vieja y carcomida pero sólida y hacía muchísimos años que se veía era costumbre inmemorial en Inglaterra para hembrear los cadáveres de los contrabandistas les ahorcaban a la orilla del mar les untaban con betún y los dejaban colgados los ejemplos deben darse al aire libre y los ejemplos embreados duran más tiempo era muy humano untarles de alquitrán y de esa suerte se renovaban los ahorcados con menos frecuencia situaban patíbulos en las costas de distancia en distancia como reverberos en nuestros días el ahorcado servía de linterna y alumbraba en cierto modo a sus camaradas los contrabandistas estos divisan las orcas desde lejos así pasaban y recibían una detrás de otra muchas advertencias esto no impedía el contrabando pero el orden se establece de esta manera esta costumbre ha durado en Inglaterra hasta principios de este siglo todavía se vieron delante del castillo tres ahorcados untados de barniz además el procedimiento conservador no se limitaba a los contrabandistas en Inglaterra se hacía lo mismo con los ladrones los incendiarios y los asesinos John Painter que incendió los almacenes marítimos de Postmouth fue colgado y embreado el abate Goyer que se llama Juan el pintor le volvió a ver John Painter fue ahorcado y encadenado sobre las ruinas que él causó y restaurado de vez en cuando su cadáver duró cerca de catorce años aún se hallaba en buen estado y debió reemplazársele por lo tanto los egipcios tenían en gran estima la momia de los reyes la momia del pueblo puede ser tan útil como aquella según parece el viento huracanado que hacía en el montículo había barrido toda su nieve y la hierba y algunos cardos rebotaban aquí y allá en la horca hasta el punto en que colgaban los pies del ajusticiado creció una espesura de matorrales sorprendente en suelo tan estéril los cadáveres colgados y enterrados allí durante varios siglos explican la fecundidad de las matas la tierra se nutre de los despojos del hombre fascinación lúgubre tenía estático al niño y permanecía mirando con la boca abierta solo bajó un instante la cabeza porque una ortiga le picó en la pierna y creyó que era la mordedura de un animal después volvió a levantarla y a contemplar la cara que también le miraba a él a pesar de no tener ojos su mirada tenía indecible fijeza luz y tinieblas y salía del cráneo y de los dientes lo mismo que las vacías arcadas de las cejas las cabezas de los muertos miran y aterrorizan no tienen pupilas y sentimos que nos están mirando el niño quedó inmóvil de asombro perdía la conciencia de sí mismo el invierno le entregaba silenciosamente a la noche que es muy traidor el invierno y el niño quedó convertido casi en estatua el frío le penetraba en los huesos la sombra como un reptil resbalaba sobre él el embotamiento que causa la nieve sube en el hombre como una marea oscura el niño fue invadido lentamente por una inmovilidad semejante a la del cadáver iba a dormirse en la mano del sueño tiene el dedo la muerte y el niño sintió que le cogía esta mano estaba a punto de caer bajo la horca no sabía ya si estaba en pie ver nuestro fin siempre inminente y ninguna transacción entre ser y no ser es principio de la creación un momento más y el niño y el muerto la vida que empieza y la vida que acaba irán a borrarse juntas el espectro parecía que comprendía la situación del niño y que la sentía de improvisto se movió como si advirtiese al niño pero era que lo balanceaba una fuerte ráfaga de viento nada era tan extraño como este muerto agitándose el cadáver al extremo de la cadena empujado por invisible soplo tomaba actitud oblicua se corría hacia la izquierda y caía y subía hacia la derecha y volvía a caer y subir por la lenta y fúnebre precisión de un badajo vaivén feroz se creería ver en las tinieblas el péndulo del reloj de la eternidad así estuvo algún rato al niño pareció que le despertaba la agitación del muerto y a pesar de su enfriamiento tuvo miedo a cada oscilación la cadena rechinaba con repugnante claridad parecía que tomaba valiento para volver a empezar este rechinamiento simulaba el canto de la cigarra el viento se encolerizó de improviso y se acentuó mucho más la oscilación del cadáver sus balanceos convirtiéndose en sacudidas y la cadena en vez de rechinar gritaba parecía que habían oído esos gritos porque del fondo del horizonte respondió un ruido un ruido de alas sobrevino un incidente el terrible incidente de los cementerios y de las soledades la llegada de una bandada de cuervos manchas negras y volantes sombrearon las nubes agujerearon la bruma engordaron se agruparon se amalgamaron dirigiéndose con rapidez hacia la colina lanzando gritos como si se oyese la llegada de una legión esa bandada de gusanos alados se dejó caer encima de la horca el niño asustado retrocedió el enjambre parecía obedecer algún mandato los cuervos se agruparon sobre la horca ninguno estaba encima del cadáver y hablaban entre ellos el granido del cuervo causa espanto aullar silbar rugir son síntomas de vida graznás es demostrar la satisfacción que causa la putrefacción el granido tiene algo de la voz de la noche el niño estaba helado más que el frío de miedo los cuervos callaron uno de ellos saltó sobre el esqueleto y esto fue la señal todos hicieron lo mismo batiendo una nube de alas después todas las plumas se cerraron y el ahorcado desapareció bajo un hormigueo de ampollas negras que se movían en la oscuridad en ese momento el muerto se sacudió fue el mismo o fue el viento dio un salto espantoso el huracán que rugía le ayudó el fantasma se agitó en convulsiones las ráfagas del aquilón que soplaba por todos sus pulmones se apoderó de él y le movía en todos los sentidos y estaba horrible era un espantoso muñeco mecánico que se movía con velocidad sirviendo de hilo de cadena y de la horca y no sé qué aficionado a las sombras hacía el hilo y daba rápido movimiento a la momia que daba vueltas y saltos y parecía que iba a dislocarse los cuervos se espantaron y volaron marchándose de allí pero pronto volvieron y entonces principió la lucha el muerto parecía haber adquirido vida monstruosa los vientos le levantaban como si quisieran llevárselo se hubiera creído que forcejeaba fuertemente para evadirse y que sólo la argolla le detenía los cuervos repercutían todos sus movimientos feroces y encarnizados por una parte parecía aquello un intento de extraña fuga y por otra la persecución de un encadenado el muerto impulsado por todos los pasmos del huracán furioso tenía sobresaltos choques y accesos de cólera iba venía subía y caía haciendo retroceder a las aves de rapiña y esta multitud sitiadora no soltaba su presa había momentos en que el muerto tenía encima todas las garras y todas las alas y en otros instantes se separaba se separaba de él la horda pero para volver con más furia y a acometerle espantoso suplicio continuado después de la vida los cuervos estaban furiosos los respiraderos del infierno deben dar paso a enjambres semejantes no puede darse lucha más lúcubre los cuervos hincaban las uñas y los picos grandando y arrancando al cadáver pedazos que ya no eran de carne rechinaba el patíbulo crujía el herraje bramaba el viento era un combate espectral el combate de una larva contra demonios a veces cuando la fuerza del viento aumentaba el ahorcado saltaba sobre sí mismo y parecía hacer frente por todas partes a la bandada de cuervos y querer correr hacia ellos y que sus dientes tratasen de morder el viento estaba a su favor y la cadena en contra suya como si los dioses contrarios se mezclasen en su destino abajo se oía el mugido inmenso del mar el niño que todo lo veía de repente cambió un fuerte escalofrío circuló por todo su cuerpo vaciló casi cayó al suelo después se enderezó oprimiéndose la frente con las dos manos como si la frente fuera para él un punto de apoyo y esquivó y con la cabellera al viento bajó precipitadamente de la colina con los ojos cerrados como si fuera un fantasma de sí mismo emprendió la fuga dejando en pos de él la lucha lúgubre del ahorcado con los cuervos corrió a la aventura desalentado y espantado por entre la nieve por entre la llanura y el espacio pero esta huida le calentó sin su espanto y sin dar esa larga carrera el niño habría muerto cuando le faltó el aliento se detuvo sin atreverse a mirar atrás le parecía que los cuervos le habían de perseguir que el muerto habría desatado la cadena y seguiría probablemente el mismo camino que él y que hasta la horca descendía de la colina corriendo detrás del muerto tenía miedo de ver todo eso y por eso no volvía la cabeza hacia atrás en cuanto recobró el aliento continuó otra vez la fuga darse cuenta de los hechos no es propio de la infancia el niño percibía sus impresiones a través del cristal de aumento del espanto pero sin apropiarlas y su espíritu y sin sacar conclusiones iba sin saber cómo ni dónde corría por la angustia y con la dificultad del sueño después de tres horas sin haber sido abandonado su carrera aunque siempre vaga había cambiado de objeto antes buscaba ahora huía porque no tenía hambre ni frío sino miedo un instinto reemplazó a otro en el escapar eran esos momentos su único pensamiento escapar de qué de todo la vida se le aparecía por todas partes a su alrededor como una muralla horrible si hubiera podido fugarse de ella se hubiera fugado pero los niños no conocen el escape de la prisión que se llama suicidio corría corrió durante tiempo indeterminado pero el aliento se agota y el miedo se acaba también de pronto como sintiendo un acceso de energía y de inteligencia se paró como si tuviese vergüenza de huir se enderezó pegó el pie al suelo levantó la cabeza resuelto y miró hacia atrás pero ya no divisó ni la colina ni la horca ni bandada de cuervos la niebla se había vuelto a apoderar del horizonte el niño continuó su camino pero ya no corría andaba decir que el encuentro de un muerto le había hecho hombre sería limitar la impresión múltiple y vaga que quedó impresa en él había en esa impresión sus más y sus menos la horca era una cosa confusa en el rudimento de comprensión de su pensamiento y era para él una aparición solo era para él una afirmación su temor domado que le hizo sentirse más fuerte si estuviese en la edad de poder sondearse a sí mismo hubiera hallado dentro de sí otros muchos principios de meditación pero la reflexión en los niños es informe y todo lo más que sienten es un dejo amargo de un sentimiento vago en ellos y que más tarde el hombre llama indignación añádese a esto que los niños tienen el don de aceptar esas prisas el final de una sensación los conferminos lejanos y fugitivos que constituyen la amplitud de las cosas dolorosas no los perciben la debilidad libra al niño de las emociones demasiado complejas ve el hecho y poco más a su lado la dificultad de satisfacerse con las ideas parciales no existe para el niño el proceso de la vida instruye más tarde cuando llega la experiencia cargada con sus lecajos entonces se verifica la confrontación de grupos de hechos contrarios la inteligencia maestrada y engrandecida compara los recuerdos de la juventud desaparecen bajo las pasiones esos recuerdos son puntos de apoyo para la lógica y lo que era visión en el cerebro del niño se convierte en sí además la experiencia es diversa y produce el bien o el mal según la naturaleza en las buenas lo madura en las malas lo pudre el niño había corrido un cuarto de legua y habían dado otro de improviso sintió gran incomodidad en el estómago una idea que al punto eclipsó la repugnante aparición de la colina le ocurrió violentamente la de comer afortunadamente el hombre tiene su parte animal que es la que hace volver a la realidad pero ¿qué iba a comer? ¿dónde y cómo? se tocó los bolsillos maquinalmente porque sabía bien que estaban vacíos después aligeró el paso sin saber dónde iba se apresuró a andar en busca de una habitación posible creer hallar posada en semejante sitio es creer en Dios porque en esta llanura llena de nieve nada había que se asemejase a un techo el niño andaba y andaba en la tierra arenisca e inculta seguía desnuda en el largo espacio que alcanzaba la vista nunca hubo allí habitación humana en la falda del monte peñascoso en los agujeros de las rocas vivían en la antigüedad por falta de bosques para hacer cabañas los hombres primitivos que tenían la onda como arma por leña para calentarse el excremento seco del buey por religión la ídolo eil de pie en una pradera de dochester y por industria la pesca del falso coral gris que los galos llamaban plin los griegos iridis proclamos el niño se orientaba como podía el destino humano es una encrucijada de calles y la elección de la dirección que se debe tomar es temible el niño empezaba muy pronto a verse la necesidad de elegir aunque continuaban bandando principiaba a fatigarse no había senderos en la llanura ni los sabía la nieve los borró por instinto continuó dirigiéndose hacia el este afiladas piedras leerían los talones y si fuese de día se hubiera visto huellas que dejaba en la nieve las manchas rojas de su sangre no sabía dónde se encontraba atravesaba la alta llanura de portlandes sur a norte y es posible que la cuadrilla con la que había él venido la hubiera atravesado de oeste a este para evitar encuentros al parecer los compraniños habían partido en alguna barca de pescador o de contrabandista de un sitio cualquiera de la costa ya de Saint-Saint-Chap o ya de Saint-Saint-Chap para llegar a Portland y encontrar la hurca que les aguardaba y ésta debió desembarcar en una de las bahías de Weston para ir a reembarcarse en una de las Easton dicha dirección cortaba en cruz la que ahora seguía el niño era imposible que hubiera reconocido el camino la elevada llanura de Portland tiene aquí y allá alturas ampulosas arruinadas bruscamente por la parte de la costa y cortadas a pico sobre el mar el niño errante llegó a uno de esos puntos culminantes y allí se paró esperando a ver si encontraba indicaciones en mayor espacio y mirando a todas partes tenía ante él por todo horizonte una vasta extensión descolorida la examinó atentamente y fijando en ella la mirada pudo ver menos mal en el fondo de un lejano pliegue de terreno hacia el este bajo la dicha extensión descolorida se arrastraban y flotaban vagos pedazos negros una especie de arranques difusos esa extensión opaca y descolorida era la bruma y esos pedazos negros eran humo donde hay humo hay hombres el niño se dirigió hacia allí entreveía a alguna distancia un descenso y al pie del descenso entre las configuraciones sinuosas de las rocas que la bruma dibujaba divisó una apariencia de blanco de arena o de lengua de tierra que probablemente unía las llanuras del horizonte las altas llanuras que él acababa de cruzar era pues preciso pasar por allí el niño llegó en efecto al Istmo de Portland aluvión diluviano que se llama Church Hill se aventuró a la vertiente de la llanura alta la pendiente era difícil y ruda era con menos aspereza sin embargo el reverso de la ascensión que verificó para salir de la bahía después de subir es necesario bajar y el niño así lo hizo saltaba de roca en roca con peligro de torcerse un pie con peligro de caer en oscura profundidad para no resbalar en las rocas y en el hielo se hacía de los matorrales llenos de espinas y se pinchaba los dedos en algunos trechos se encontraba pendientes suaves y bajaba tomando aliento después volvían a ser escarpadas y las pasaba con gran dificultad en los descensos del precipicio cada movimiento es la solución de un problema el que no es diestro tiene pena de muerte y esos problemas lo resolvía el niño con un instinto digno del mono y con una ciencia que hubiera admirado un saltimbanqui el descenso era abrupto y largo pero poco a poco se acercaba para el niño el instante de pisar la tierra del itzmo que entreveía de vez en cuando saltando de roca en roca se paraba para escuchar con la habilidad de un gamo atento oía de lejos a su izquierda un ruido parecido a un canto de clarín había en el viento en efecto la renovación de aires que antecede el espantoso viento boreal que se oye venir del polo como trompetas que llegan al mismo tiempo sentía el niño en la frente en los ojos y en las mejillas algo semejante a palmas de manos frías que se posasen en su rostro eran gruesos copo helados sembrados en el espacio que formaban torbellinos y que anunciaban una tormenta de nieve y de lluvia la tempestad de nieve que había estallado en el mar hacía más de una hora comenzaba a desarrollarse en la tierra e invadía lentamente las llanuras y penetraba oblicuamente por el noroeste en la llanura alta de portland fin